Conocer a fondo la realidad le ha permitido al gobierno provincial construir obras en base a las necesidades de los recintos, comunidades y parroquias rurales de sucumbíos. La abogada María Jaramillo, vice-prefecta, junto al ingeniero Luis Núñez, recorrieron la comunidad Secoya Remolino, con la finalidad de inspeccionar los trabajos de apertura vial que se realizan en el sector. El día de hoy vinimos a hacer una inspección conjuntamente con el ingeniero Núñez, la dirección de comunicación y amigos aquí de las comunidades aledañas, hacer una inspección de esta vía. Una vía muy importante para este sector, una vía que unifica a las comunidades de nuestra provincia de sucumbíos. Como ustedes ven, el camino, la vía, el acceso para llegar hasta esta comunidad es muy difícil. Mucha de nuestra gente tiene que transportarse por el agua, en muchas ocasiones no cuentan con lo que es la canoa, en muchas ocasiones no cuentan con el combustible, en muchas ocasiones por el mismo río que crece la gente no puede salir. Entonces el objetivo que hemos tenido, el objetivo del gobierno provincial encabezado por nuestro señor prefecto es un camino de acceso, un camino de acceso que le permita a nuestras comunidades, que le permita a nuestros colonos unificarse, unificarse con lo que es el centro. Esta vía permitirá unificarnos desde Secoya Remolino hasta lo que es Tierras Orientales, una vía de 9 kilómetros que en la actualidad ya tenemos un avance de 6 kilómetros de apertura, lo único que nos faltaría son 3 kilómetros más y estaría unificado todo este sector. Una vía que ha sido solicitada por muchos años por la gente de nuestras comunidades y el día de hoy ya se ve plasmada en una realidad. Para poder ayudar, para poder servir con amor a nuestra gente tenemos que vivir, tenemos que conocer, tenemos que sentir la realidad que siente nuestra gente. Por eso en cada obra que realizamos, en cada obra que realiza el gobierno provincial, sus autoridades están ahí presentes, haciendo un trabajo conjunto con la gente, haciendo un trabajo conjunto con nuestros compañeros, trabajadores, con nuestros compañeros, servidores públicos para que nosotros vean que no es solamente un trabajo de oficina, sino un trabajo de campo donde nosotros sabemos cuál es la necesidad que tiene la gente y trabajamos basados en una necesidad. Hasta la presente fecha, el avance de la apertura vial es de 6 kilómetros. El objetivo es culminar con los 9 kilómetros de apertura, unificando a la comunidad con tierras orientales. Seguimos trabajando por el bienestar de la población, construyendo vías para el desarrollo y progreso de los sectores. Gobierno Provincial de Sucubíos. Administración 2014-2019. Sucubíos. Administración 2014-2019.